¿Dónde va? Llega una noche demoledora Este jueves 6 de agosto El sonido más potente de la Argentina Estará invadiendo toda la noche ¡Vualá! Lunch Club te presenta DJ Didercomisar en acción Llega para elevar la noche Hacia lo más alto de todo Presentándote sus nuevas producciones Y junto a él DJ Carlinho Agitando la pista Sumado al show de Gilderman El robot LED número uno Y la animación de Frank Ruiz Una noche con mucha pero mucha fiesta A puro sonido Audio Killers Jueves 6 de agosto ¡Vualá! Lunch Club te presenta Todo el poder de DJ Didercomisar Y DJ Carlinho En vivo Joaquín B. González Salta Argentina Viva Calcita No No No